El stand de Naviera Armas Transmediterránea y promocionar nuestros destinos turísticos. Llevamos desde el miércoles presentando diferentes acuerdos de colaboración a los que hemos llegado con nuestros destinos, con diferentes instituciones. Llevamos un día muy intenso. Les hablo del acuerdo de colaboración de la carrera, que lo van a explicar ahora, lo tiene en la pantalla, la 10K nocturna, una carrera que es una cita indispensable en el calendario de los que les gusta correr, a los que les gusta ejercitarse deportivamente. Y además es una carrera que nace, y nos lo explicarán ellos mucho mejor, con un doble objetivo, que es practicar deporte y a la vez hacer turismo. Y qué sitio mejor para hacer turismo que Gandía. Y además si llegan a Gandía en uno de nuestros barcos, pues ya les digo que la experiencia es brutal. Y yo les recomiendo que duerman, lo digo siempre. Descubrirán algo muy interesante porque se duerme espectacular. Para hablarnos de esta prueba, que creo que cumple su novena edición, si no estoy equivocada, la alcaldesa me hace así, con lo cual lo he dicho bien, han venido autoridades del Ayuntamiento de Gandía, nos acompaña la alcaldesa, nos acompaña también el regidor, la concejala de deportes. Si parece les iré presentando a todos, pero ahora sí que me gustaría que subiera aquí al escenario la persona que seguramente más sabe de esta carrera, que es el señor Vicente Bosca, que es el presidente del Club Atletisme Safford Teica, lo he dicho bien, que nos explicará en qué consiste esta prueba. Señor Bosca, gracias por estar con nosotros, y el micro y los invitados son suyos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, dar las gracias a la compañía Armas Transmediterránea, porque desde el año pasado creo que vamos a dar un impulso muy importante a esta carrera, y cómo no, dar las gracias a mi alcaldesa, a mi ciudad, porque creo que este evento, como bien ha dicho nuestra colaboradora Beatriz, nació para hacer marca, para correr, pero el motivo fundamental que fuimos a hablar con el evento era para el turismo. Esta carrera está diseñada, como bien he dicho, para hacer unas grandes marcas y sobre todo fomentar el turismo. Es totalmente llana, tiene un circuito homologado, y el que quiera correr puede correr rapidísimo siempre por la orilla del mar, que tenemos una playa maravillosa. Después lo que es muy importante es que lo que queremos es que la gente se quede, que trasnoche, que trasnoche allí, que viva la fiesta de Gandía y que disfrute del turismo. Y después ya, cómo no, como bien ha dicho Beatriz, nos faltaba solamente llegar por el mar, y ya lo tenemos, os esperamos a todos. Bueno, como he dicho, la carrera, para que es el corredor, corredor, es muy importante, está homologada, como he dicho, a nivel nacional, está en el calendario nacional, y ya os he dicho que empezará a las nueve y media de la noche, en el atardecer, y termina totalmente de noche. Creo que es una experiencia fantástica para todos los corredores. Y bueno, nada más, invitaros el 13 de junio, y os esperamos a todos allí. Muchas gracias y repito, un millón de gracias a Armas Transmediterráneas, porque creo que a partir de ahora será una carrera totalmente distinta con el apoyo de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Vicente. La verdad es que dan ganas de ir, y para una que corre cero, pues a lo mejor, mira, yendo a Gandía, primero mire de tapas, y a comer fideuá, y a comer, y luego... Y espero que la alcaldesa me acompañe, y que me acompañe aquí, ahora Diana Morán, la alcaldesa de Gandía. Un fuerte aplauso, por favor. Alcaldesa. Vamos a ir a la carrera, pero no a verla, a practicarla. Es que es una carrera profesional, eh, Beatriz. Nos estamos metiendo aquí en un fango, tú y yo, que no... Exacto, ¿no? Pero vamos a hacer turismo, vamos a hacer turismo. Tienen que estar los que corren y tenemos que aplaudir, ¿no? Bueno, para quien no sepa qué es Gandía, Gandía es una ciudad que lo tiene todo. Tenemos la gran suerte de tener... Somos una ciudad de montaña, somos una ciudad de mar, somos una ciudad de humedales. Y afortunadamente, algún visionario decidió que fuéramos una ciudad de puerto también. El puerto de Gandía lo construyeron unos ingleses que querían, pues, hacer el intercambio del carbón desde Inglaterra. Lo traían aquí, crearon puerto y ferrocarril y del interior de las comarcas de Gandía cogían los textiles y se los llevaban a Inglaterra. Bueno, gracias a aquellos visionarios, Gandía también tiene un puerto. Y nosotros, que sabemos leer el presente y el futuro, cuando digo nosotros, digo los ciudadanos de Gandía, porque una de las grandes sorpresas que se lleva uno cuando es representante público es que la ciudad la mantienen vivas sus ciudadanos. Y nosotros, pues, nos vienen, nos llegan, como caídos del cielo, propuestas de nuestra sociedad, en este caso del club de atletismo saforteica, que de repente llaman a la puerta y dicen, a ver, alcaldesa, si tenemos un puerto maravilloso, ¿por qué no hacemos una carrera que solo transcurra por el puerto y por nuestra playa? Y además, nocturna. Pues bueno, ese fue el nacimiento de la 10K, nocturna de Gandía, una carrera homologada, por eso te decía que no es una cosa así ya de principiantes, allí van a correr y a ganar y además es una belleza. La gente que le gusta correr le encanta el circuito y luego como público, pues estás en el escenario más bonito que puede haber para una carrera porque además los corredores van por la escollera, van por la orilla del mar y ahora el reto, nos estamos mirando todos y nos estamos poniendo el reto es a ver si sacamos la carrera del barco y nos metemos ya dentro de puerto, puerto, ya nos pelearemos con el puerto. Pero sería ideal, ¿no? Que saliéramos de allí y que volviéramos allí y en el barco mismo diéramos los premios. Bueno, agradecer al club, por supuesto, porque estas ideas son las que al final te posicionan como ciudad y te convierten en una ciudad singular, con proyectos singulares. Y agradecer a Armas Transmediterránea, primero por traer un barco, es la primera vez que tenemos un barco en nuestra ciudad que nos une a nuestros vecinos que están tan cerca y estábamos tan separados porque no había manera de comunicarnos. siempre hemos creído en el barco como una oportunidad no solo de transportar personas o mercancías sino también de transmisión cultural. Hace un rato hablábamos de gastronomía, ahora estamos hablando de deporte y al final estamos hablando de valores transversales con los que se trabaja la sociedad y con las que se hace una sociedad mejor. Y por tanto yo creo que este proyecto, desde luego, siempre ha tenido el apoyo del Ayuntamiento pero ahora vosotros apostáis doble y nosotros vamos a apostar doble y vamos a hacer que esta carrera a la que se llega carretera, mar y aire pues que sea una carrera bien posicionada. Estamos en Futur y queremos posicionarla para todo el mundo. Así que gracias al club de atletismo en Saforteica y gracias a Armas Transmediterránea. Muchísimas gracias, alcaldesa. Pues nada, iremos a verla, a hacer turismo y a comer bien. Mientras los profesionales hacen lo que tienen que hacer que es correr esa carrera. Y me gustaría ahora que nos dedicara unas palabras para cerrar esta presentación Miguel Parlo que es el director comercial de Transmediterránea que tengo aquí y al que le pido que le den un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Yo creo que se ha dicho todo y no hace falta decir demasiado más. La carrera está muy bien explicada, Grandía está muy bien explicada y como siempre solo me queda agradecer a la alcaldesa y en general a todo el gobierno municipal de Grandía a la ciudad de Grandía el apoyo que desde el primer minuto nos han prestado a nuestra ruta con Baleares y desde luego decirles que ahí vamos a estar, ahí vamos a seguir y que desde luego participar en iniciativas como esta, populares, como es esta carrera, como esta diezca nocturna nos parece la mejor forma de involucrarnos en la ciudad todavía un poquito más y de apoyar y de mostrar nuestro apoyo a todas las iniciativas ciudadanas que haya y bueno, pues nada más. Que la carrera sea un éxito de nuevo, lo de salir de ese barco lo estudiaremos me parece un poquito complicado, pero bueno, cosas más difíciles hemos hecho. Muchísimas gracias.